al volver que está allá tengo que pasarle ya no te pases de chistoso me te voy a pasar vas a ver vamos a hacer otro tipo de vídeo estamos implementando en mi canal nuevos vídeos y entonces nada vamos un rato hacia deporte como dice el título que llevo saludable un par de minutos así que amigos sin más nada que decir son las tres y nueve vamos a poner las tres en punto por nueve minutos nada más vamos y venimos rápido quiero hacerlo dos horas ojalá que pueda dos horas de cero en bicicleta o en chate ah ahí es el carro más chaco y i no ¡Gracias! ¡Gracias! Allá está la pista y acá estoy yo porque en esta parte no hay mucho carro y yo voy por este parque. Ahora no sé en cuánto tiempo lo voy a hacer pero creo que no voy a estar hablando mucho más porque me voy a alcanzar a burro. Son exactamente las 3 y ¿cuánto? 3 y 13. ¡Dos horas! Me dijo mi brother que en una hora máximo estoy yendo. ¿Qué tal el video hace o no? No empieza este tipo de video. Pero es recontra saludable. ¡Gracias! 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 Primera parada. Estoy haciendo de silla del mar. Es súper cansado. Ya que mucho tiempo he dejado hacer deporte, correr. Incluso... Me jugué a fútbol. Y antes solía tapar en el arco. Y pues nada. Me siento súper cansado. Desmotivado para nada. Surfear. Vamos igual que andar en bicicleta kilómetros. Que nunca lo he hecho en mi vida. Pero... Lo dicen ahora. Siempre es bueno hacer todo tipo de deporte. ¿Alguien recuerda este colegio? Militar. Ahora me encuentro por ese colegio militar. Dirán, wow, serio que es este tipo de deporte. Salí un poco fuera de la rutina. Es algo súper radical. E impresionante. Que puedes hacerlo sin pensarlo una o dos veces. Qué matado que ha sido la rutina. Ya va, ya va. Lo malo es que no se puede entrar al muelle. Pero... Allá está el muelle. Voy a cargar mi GoPro. Porque la batería lo tengo muy baja y se me va a apagar en un instante. Así que nos vemos. La trayectoria de mi recorrido para venir hacia acá, hacia Huanchaco. Mira nada más que tal está. Ahorita lo que voy a hacer es irme a casa. Bravo, bravo, bravo. Amigos, en esta parte donde yo voy, estaba corriendo tabla la semana pasada. Y estaba sacando buenas olas. Ahorita no hay muchas olas como para correr. Está plano, yo creo. A las 5, 6 de la tarde. En esta parte de acá. Se va a estar poniendo súper buena. Allá en el boquerón. No está nada mal, amigo. No está nada mal. Cali. ¡Al agua! Cámbiate. ¿De qué le encuentran a mi brother, Cali? ¿Dónde estamos? Vamos, vamos, al agua. Hoy me voy a mi casa. Vienes de mi casa hasta acá. Estoy haciendo un vlog viendo. Hoy, suerte, dale. Dale. Mi brother va a entrar al lago. El que está allá, miren. Cali, venía. Corre bien tabla. Pues nada, amigo. A pensar que voy a entrar a correr tabla hoy día, pero no. Hoy ya no. Va a entrar en el Sanquilas. El Sanquilas se está poniendo bonito. Está sacando pistola hasta allá, miren. Ahora sí. Nos vamos a casa. Chao. Mi gente, por fin llegué a mi ruta. De acá salí y de acá, de acá llegué. Bueno, amigos. Ha sido un día, un día, pero tan hermoso. Hicimos deporte y me lo he pasado pedaleando cerca de dos horas. Bueno, he descansado media hora nada más. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, pues. A seguir con esa rutina. A trabajar. Si tienes tiempo, entrena. Dale duro en tu casa. No dejes de alimentarte adecuadamente. Saludable. Coma tus frutas. El alcohol. El cigarrillo. Las drogas no son buenas para ti ni para tu salud. Dañan tu rendimiento físico. Así que nada, amigos. Nos vemos en otro video más. Y chao, amigos. Bye.